Otro, o sea, o sea, sí entiendo que lo que mencionas es que fue en, ya órale, ya para que no estén diciendo que esto ahí les vamos a trabajar en otros dos, y los llevamos aquí, y vamos en este proceso, y es vice y mature, entonces que, y hay un filtrado ahí pues para después, para despuesito, pero uno de los rollos que también te conflictúa es que de estos dos personajes hayan sido ellas las elegidas. A nivel ventas, son las que iban a vender, ni un Kenzo, ni un Shen, porque a final de cuentas son waifus y las waifus venden, lo sabemos, tienen un peso argumental bastante sólido, bastante fuerte, a mucha gente le gustan, y creo que era el complemento perfecto, si pones el abanico completo de los que faltarían de regresar, yo te podría decir a lo mejor un Eiji, a lo mejor Kazumi, Kenzo, a lo mejor Heine, a lo mejor Heine, que tenía algo que ver ahí en la trama con Luong, pero si me voy a la mercadotecnia, y ya fallé con el pack de, de Sylvie, de, de, de Nash, de Duolón, de Gineco, pues mejor ellas, porque son las que van a vender. Ok, ¿qué es lo que ya te tiene harto de KOF XV? Harto de KOF XV, yo creo que nada, bro, nada, me sigue gustando el juego como tal, mucha gente se queja de los personajes repetitivos o las tercias, pero afortunadamente, fíjate, acá tenemos, pues bastante variedad, así como tu tercia, acá tenemos así variadas. Ok, entonces, ¿qué sentirte genera cuando mencionan que el juego muerto, que viene Vice Mature y ahí se acabó? Parche de balance, dos, tres mesesitos y ya se acabó. Eso, eso me genera tristeza, y ahí también, se me faltó lo que dice el amigo Nielse, este, los servidores. A ver, en cuanto regreso a la pregunta, que te tiene harto de KOF XV. Sí, el online, el online, este. Para el producto que tú ofreces, el servicio o la acción comunitaria de Timna FL, dependes de esto, bro. Sí, el juego no te lo, no te apoya en ese sentido. Me molesta muchísimo porque hay comentarios, la verdad, yo no sé si eso sea verdad, a lo mejor tú sabrás más del, del, tú sabrás más del tema. Hay gente que me dice que juega Street Fighter México con Chile, México-Argentina, México-Ecuador, y que no hay lag. Güey, Street Fighter 6 es, es, no es, no es un año, son, es un siglo de, de diferencia y de ventaja, güey. No, no es porque no está Cuervo, pero la experiencia que Capcom ofrece, y nada más para pensar en SNK y Capcom, ¿verdad? Podríamos meter Arc System y algunas otras, pero con puro Capcom, Ever. No, güey, no está a poquito y lo alcanza, no, está a años luz, bro. Pero, pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Porque no tiene más juegos, no tiene fuertes como Capcom. Capcom tiene un mercado gringo que le compra, nosotros SNK o SNK no tiene, y la gente es lo que no entiende, dice, ay, es que Cosi tiene muchas ventas, y yo digo, lo que, lo que acabas de comentar del evento en Brasil, ¿por qué en Brasil sí tienen el, la, la beta del Garou y acá no? No, güey, esto está bien cabrón, güey, como si en México no hubieran eventos de altura. ¿Pero por qué, bro? ¿Por qué? ¿Por qué no lo traen para acá? Ajá, ¿por qué, por qué crees que lo traen? En lo personal siento porque apenas, apenas, hace poco, SNK está tomando en serio Latinoamérica. Y yo siento que porque los números no reflejan, ¿no? Las ventas aquí en México no reflejan las ventas de Brasil, por ejemplo. Habría que checar. Es otro aspecto que tiene validez, estoy de acuerdo contigo. Entonces, el fan en México es muy cofero de corazón y todo eso, pero, pues, sabemos, o sea, no, no es como Estados Unidos que represente dinero, ingreso para la compañía, güey. Si la mayoría del, del, en promedio, no nos hagamos del fan cofero o consume piratería. ¿Qué hacemos con este tipo de situación, bro? O sea, pones tu granito de arena, pero al final de cuentas la gente hace lo que quiere y sigue jugando la 98, la 2002. Sí, es un granito de arena, a ver, es un granito, como tú lo has dicho, de arena, de este tamañito contra el tamaño del problema. Exacto, exactamente. Por eso, por eso, en vez de estarnos peleando, hay que estar unidos para hacer que la comunidad crezca y la gente se anime a comprar. El reino se pasó a Kof Kins y digo, ay, qué bueno que la gente de renombre se está pasando al 15 porque la gente lo está viendo. Y quieras o no, gracias a ese tipo de streamers conocidos, la gente compra. A ver, me lo voy a comprar, a ver, no está tan caro. Yo tengo acá gente en el canal que hasta fue a casa de empeño a comprarse un Play 4, así baratito, para tener el Kof Kins y poder jugarlo. Pero dices tú, dices tú, ese granito y dos personas que hicieron eso contra 40, 50 que siguen jugando 2002, híjole. No, entre otros malos, güey. Mira, fíjate, un día yo hice un post de broma y puse que podrías descargar Kof Kins en tu celular, ¿no? Que etcétera, habrá maneras que se podrá correr y todo eso. No, tienen la idea de cantidad que me pidieron el link. O descarga, también un día hice uno de descarga como Kof Kins así de entender, pues, pero era para promocionar unos mods y pensaron que era el juego gratis, güey. Está muy cabrón, güey, está muy cabrón la cultura. Es mi país, yo no sé de Chile, yo no sé de Argentina. Yo hablo por mi país, la cultura de la piratería en mi país. Es desde tiempos memorables, independientemente de juegos de pelea, discos, DVDs. Pues así está, güey. Una persona en un directo nos dijo, oye, este, yo cómo le hago para las retas, quiero jugar con ustedes. O me interesa ser parte del team. Y le dije, ¿en qué lo juegas, bro? En Steam, en Play, ¿en qué lo juegas? En PC. Ah, bro, ¿lo juegas en Steam o en Epic? No, lo descargué pirata. No, ¿cómo? ¿Cómo te explico, verdad? No, güey. Y eso que SNK te suelta descuentos donde te sale casi tres pesos el juego, güey. Está muy, muy descarado el tema. Pero, pero, es a lo que voy, bro. Si nosotros estuviéramos unidos en vez de estar hablando y peleándonos, si las mismas compañías de juegos de pelea están unidos y ya son cuates, nosotros también. Yo siento que no estamos a la altura de... Yo siento que ahorita el cruce generacional de old school, new schools, los casuales, semicompetitivos, no estamos a la altura de este cambio de lo que está... O sea, yo siento, lo voy a decir, van a dar real facts, nada ficticio, y el que soporte y el que le quede. Las compañías están cruzando la tercera etapa dorada de los juegos de pelea. La tercera. El que sabe, sabe por qué. Pero, nosotros como generación de ya adultos, pasando los 40, los que están entre los 30 y las nuevas generaciones, nosotros como tres generaciones conjuntas, no estamos a la altura de los cambios que están teniendo los juegos, güey. Hay mucha banda quedada en su mentalidad, mucha banda que no se ha adaptado a los nuevos modelos de negocio, mucha banda que sigue creyendo que las cosas de antes eran mejor y que así deberían de seguir siendo eternamente. Muchas cosas cuyas conductas no teníamos conciencia antes, fueron parte de la quiebra y fueron parte de la piratería. Aunque antes no sabíamos, ahora sí sabemos y siento que no estamos a la altura como comunidad de lo que están haciendo las grandes compañías por hacer de este género un mundo diferente. Ni siquiera digo que mejor, porque la neta la old school tiene su época dorada, el nacimiento de las arcades, tiene mucho fenómeno cultural que la nueva generación en algún momento se va a interesar y va a ir a lo retro, va a ir al pixel. Y todo tiene su sentido de valor. La nueva generación ahora tiene importancia, diseños como Isla, diseños como Shunei, lo que está haciendo Capcom y demás. Y siento que nosotros como comunidad no hemos sabido estar a la altura de lo que está pasando, güey. ¿Sabes? A mí me, en lo personal, me doy cuenta de esto cuando tú ves cómo llega Terry y Maya allá y cuando tú ves cómo llega Ken y Chun-Li acá, a Fatal Fury City of the Walls. ¿No tuvo la misma recepción de Heimny de bienvenida o tú qué crees? Es que, es que la gente no, no, hay gente que se cierra, güey, ¿y qué? Chuli, ¿y qué? ¿Ni a mí qué? Yo no voy a jugar Garou, a mí no me interesa jugar Fatal Fury, yo soy de KOF. ¿Los hubieran metido a KOF XV? Los hubieran metido a KOF XV, para hacer negritas. Pero a ver, ojo, ojo amigos, yo respeto los puntos de vista de cada quien, yo no tengo problema, pero si hablamos a nivel mercadotecnia, el fuerte es Fatal Fury. La colaboración con el Street Fighter 6 y Fatal Fury es mercadotecnia, porque siento hasta cierto punto que Capcom le quiere hacer el paro a SNK para que se pueda levantar un poquito. Entonces, y a pesar de esto, como que la gente también se pone rejega, yo los entiendo, amiguitos, yo no los vengo a obligar. Lo único que les digo es que sí pongan un poquito de atención a los creadores de contenido y que escuchen, y que si no comparten el punto de vista de alguien, no se cierren y no se pongan así, amigos. No es lo que yo diga, no es lo que John diga, son puntos de vista y hay que respetarlos. Porque de verdad, tanto a John como a mí como a otros, yo he visto, amigos, que si no están de acuerdo con mi punto de vista, van y hablan mal de otro lado. No lo hagan, porque, amigos, si yo no comparto tu punto de vista, no pasa nada. Yo te lo respeto, no lo comparto, pero te lo respeto porque también es muy válido. A lo mejor hubiera estado mejor que lo metieran en KOF 15, a lo mejor, pero el plato fuerte es Fatal Fury. Lo que quiere SNK es entrar al mercado gringo y por fin poderse posicionar para tener más ventas. Y lo está logrando más con Fatal Fury que con KOF, y eso que todavía ni sale. Y Fatal Fury es su insignia. Simón. Esperemos que así sea de corazón, yo lo digo, para mí es una franquicia que todavía merece, y para la gente que no sepa, más que un KOF y más que un Art of Fighting o que un Metal Slug, la franquicia donde SNK le metió todo a la historia y al desarrollo fue Fatal Fury. Donde ahí empezó a meter todo fue Fatal Fury. Y derivado de ahí, pues vienen varios jueguillos, varias cosillas. Dense el chance, amiguitos. Dense el chance de probarlo, de jugarlo, o espérense también a que estén descuentos si no están tan decididos o no hay tanta lana, se les entiende. Pero pruébenlo. Y ya de ahí decidan si les gusta o no les gusta. No se dejen guiar porque, ay, es que está bien feo, es que bla, bla, bla. Ah, ustedes juéguenlo y emitan su criterio para que esté bien sólido cuando quieran dar su punto de vista y bien argumentado. Para que cuando me digan, no me gusta por esto, por esto, lo jugaste. Sí, mira, por esto, por esto. Ah, y yo me quedo callado. Porque a final de cuentas lo compró y no le gustó por varios factores. Como si me dijeran, es que el KOF 15 tiene el mal en online. Pues tienes razón, ni modo que voy a defender a SNK. Ni modo que lo voy a decir, está feo. Ahora, los problemas con Xbox, me dicen que son de manera general, no solamente con KOF 15. No sé a ustedes si les ha pasado. La gente de Xbox no puede entrar a las salas. Se tarda mucho en entrar a la sala. Me dicen que es problema de Xbox. Yo no sé si es problema de Xbox, pero ese es el problema que tenemos. Y cuando va a jugar alguien de Xbox, por ejemplo, en el team, primero se mete el de la otra plataforma y el de Xbox reinicia la consola y ya puede entrar al segundo o tercer intento. Y eso lo hemos hecho a base de error y prueba, error y prueba. Ahí está el amigo Kevin, no me voy a dejar mentir. Así pasa, bro. Pero dice Cobra, a mí no me pasa eso. ¿Cobra es de Xbox? Sí, es de Xbox. Fíjate, y a nosotros nos ha pasado un buen que no los deja entrar. Haga la prueba, Cobra. ¿Estás tú adentro con John o con el cuervo y que otra persona se quiera meter? Ay, no puedo entrar. No me deja, no me deja, no me deja, no me deja. Sí pasa. Bien. Di, 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 cuervo. ¿Algo que traigas? No, 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 nada. Digo, eso de Xbox puede ser por el emparejamiento del crossplay, de las funciones de cada consola. Porque si con Cobra no nos pasa. Nos pasa más con el mini quizi que nosotros ahí el buen, el buen Lac Fiera, un saludo del John Fiera. Con él nos pasa seguido de que él se tiene que meter primero. A nosotros nos pasa al revés. Él se tiene que meter primero, luego los demás pueden entrar. Y el ex de Xbox, pero es así como que, también como que aislado, ¿no? Es más fácil encontrar a alguien que no puede entrar a la sala de Xbox, alguien que pueda jugar muy bien teniendo Xbox. Es algo raro ahí. Ahí es un problema de compatibilidad de los servicios online de cada plataforma. Ok. Bueno, igual siguiendo con este tema, sí me gustaría complementar que, punto y aparte, sin buscarle tres, seis pies al gato, el producto de Capcom, por lo que quieran. Yo lo resumo a aprendizaje. Yo siento que el aprendizaje que le dio Street Fighter V a Capcom, la salida de Ono, la entrada de la nueva generación, les dio resultados, agarraron la basura e hicieron oro para Street Fighter VI. Street Fighter VI tiene como producto, dice, propuesta, modo single player y atención a muchas necesidades del jugador, como videojuego, incluso experiencia como videojuego, más allá de fighting, atendió y comprendió sus errores, resolvió y se ve la ejecución de la experiencia en base al error con Street V. Entonces, no voy a decir nada, pero en lo personal pienso que eso está haciendo SNK con Fatal Fury City of the Wolves y toda esta calabaza que arrojó COF-15. Entonces, sí, va a hay que tener ese... Lamento que estos beneficios no fueran para COF-15 o lo serán a futuro con esto de tratamiento que incluso hasta hoy en día le están dando a Samshaw. Ya la gente sabrá si espera o no. Pero sí, sí, la experiencia de Capcom está a next level. Lo digo como producto, no los estoy en afán de comparar. Tú lo mencionabas, sí, bro. Yo le dije a Cuervo hace poco que cuando probé a Terry, yo dije, ah, y ahorita aprendo en lo que agarra Reta. Jamás me dejó el juego levantarme de mi asiento. Cosa que con COF-15 para allá Reta tiendo a la cama, voy por el agua, me hago el café en lo que hay una Reta. Y esto me llevó a una pregunta que verdaderamente me puso triste y me preocupó. Yo tengo un N número de horas registradas de horas de juego en COF-15 y dije, de esas vamos a suponer 100 horas registradas. Estoy seguro, sin exagerar, que 30 horas de las 100 fueron haciéndome güey en la pantalla esperándome a Reta. Y eso para mí, sí dije, no mames, he perdido en tiempo vida humana un día. Un día entero, más los tiempos de carga. Más entre Reta, entre modo versus, entre esto, más la... Dije, no mames, he perdido mucho tiempo y la acción frenética de Reta una tras otra. ¿Quieres seguirle en el casual? De una vez dile que sí, aceptar, y es ahí mismo. Sin necesidad de que te vayas a... Terminas una casual y tienes que mandar Reta de... Ah, estuvo reñida. Te mando invitación a Salita. Vámonos allá, le seguimos. No, carnal, ahí mismo. ¿Quieres otra? Va, revancha, 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 revancha hasta FT10, orgánico ahí. Inmediato, güey. El día que probé y jugué y conocí, gracias a Terry, todas estas, esta cuestión de Street 6, pensé en mi cof, en mi cof, lo digo, mi cof, sin ser fanboy ni nada, y dije, no, bro, mi tiempo no puede ser. Me sentí mal, güey. Me sentí mal de pensar que todo el tiempo que he perdido. Y por amor al cof, obviamente, claro está. Pero sí, bro, yo espero, confío, que así como fue Street 5 para Street 6, será cof 15 para Fatal Fury, y a futuro, a futuro, a futuro, a futuro, y en muchos otros, como roster, renovación de roster, un box Reaper para cof 16, una precha para cof 16, yo que sé, a futuro llegarán estas mejoras. No sé, este, dime. Y es bien fácil, John, ahí voy a compartir, pueden ver en el Discord ustedes, este, pueden ver ahí. Voy a pegar el link otra vez. Es muy fácil, es muy fácil, mira. Aquí lo pueden ver en real. Ahorita, jugadores, hablando de Steam, en cof 15 hay 215 jugadores ahorita, hablando de Steam. Y ahora nos vamos a Street Fighter 6, hablando de Steam. Hay 10,180 jugadores. La diferencia es muy grande, Street Fighter 6 hay reta, con reta, con reta, y ahorita, no me acuerdo si mi buen Alonso, que onda Alonso, un besito, me dice que el World Tour vaya a todo el mundo, pero World Tour, mi Alonso, en Street Fighter 6 ha sido una entrada muy buena de dinero para SNK, tanto por cosméticos y lo que han hecho. Y hay raza que se dedica exclusivamente al estilo World Tour, que es lo que quiero pensar, que SNK va a hacer con Garao. Entonces, se va a ir por esa escuela, se van a ir por ese lado, y yo creo que, yo digo, ojalá, y se haga realidad, y yo creo que los tres aquí estamos de acuerdo, que queremos ver eso, que estos números de 10,000 jugadores, ojalá, y se reflejen en Garao. Sí, la neta, ojalá. Ojalá que sí, la verdad, esos números que los veo, y pues da tristeza, la verdad, el decir, estoy, bueno, yo he jugado igual partidas casuales, ahí en ranked o casual, y me tocan los mismos, y dices, híjole, cómo se nota que no están jugando otras personas, siempre me meto, por ejemplo, a veces tres, cuatro de la tarde, y me encuentro, y hasta me lo sé, ya con quién sí jugar, y con quién no, y digo, no, es posible que no me toque a alguien nuevo, exacto, y eso me da, me da tristeza, fíjense, vamos a sacar las tristezas, ¿sabes qué me da tristeza, güey, en relación a eso? Que me manda jugadores que conozco, güey, de Twitter, y dice, ah, no manches, me tocó, ah, pues con el Brandon Cortés, me tocó con el, me ha tocado con Picachole, me ha tocado, este, contigo, mi Ever, me ha tocado, y dices, no mames, o sea, es como por ejemplo, yo pienso aquí en León Guanajuato, que conoces a alguien, por alguien, o por alguien, ah, sí, lo conozco, porque conozco, porque conozco, y dices, es un pueblito, y si eso lo llevas acá, las retas, que te toquen la reta en línea, conocidos, es triste, güey, te vas a street, no mames, güey, es un universo, es, es como, no, güey, o sea, mi mala tristeza, de que neta, está tan reducido, el nicho de los coferos, que hasta el rato, güey, te toca con alguien, que no conoces, y en el grupo de Coflatan, te dicen, buenas retas millón, ese Andy, ese Shingo, es el otro, y dices, ah, cabrón, nos conocemos, güey, nos conocemos, somos tan pocos, que nos conocemos, y es, es un motivo, de tristeza profunda, porque te das cuenta, no sé qué piensen ustedes, pero tristemente, a los años de vida, que lleva Cof, no logró hacer, gente nueva, que se quedara, güey, muy pocos, muy pocos, la verdad es, bueno, siempre hago interacción, con la gente, me van contando las historias, y dices, híjole, si se nota, que somos muy poquitos, a comparación, de otras comunidades, y, y duele, y a esa gente, la cuidas, amigos, así sean del team, AFL, de los super rivales, así no tengan team, sigan jugando, pongan, también si ustedes, ese granito de arena, compren, de verdad, amiguitos, porque, somos tan, somos tan poquitos, que aquí parece, pueblo chico, infierno grande, de que nos conocemos, ya todos, precisamente, porque somos muy poquitos, entonces, fíjense, nada más váyanse a Twitch, y vean cuántos están streameando, Koff 15, cuántos están streameando, Street Fighter, y también ahí, se ven los números, vean, y te das cuenta, que Koff, de plano, pues, no digo que esté muerto, somos muy poquitos, pero, Koff Games, se hicieron, canon, las retas de la colonia, online, exacto, exacto, prácticamente,